Hola, ¿qué tal? Sin esfuerzo y perseverancia no se logran resultados. Este es el título de mi vídeo. Y esto encapsula una verdad esencial sobre el camino hacia el éxito. En cualquier ámbito de la vida, ya sea académico, profesional, deportivo o personal, alcanzar las metas deseadas requiere un compromiso constante y un trabajo arduo. A menudo es fácil desear el éxito o admirar a quienes lo han alcanzado, pero detrás de cada logro hay una historia de esfuerzo personal continuo, fracasos, superados y perseverancia frente a la adversidad. Este planteamiento explora cómo el esfuerzo y la perseverancia son ingredientes esenciales para obtener resultados, así como el papel que juegan en el desarrollo de habilidades, en la formación del carácter y en la realización de sueños y objetivos. En definitiva, el esfuerzo, la energía para alcanzar metas puede definirse como la dedicación de tiempo para cumplir una tarea o superar un obstáculo. Hay que decir que sin esfuerzo no se generan los cambios ni se alcanzan los objetivos, es el motor real detrás de cada paso hacia adelante. En el ámbito académico, por ejemplo, el esfuerzo se refleja en horas de estudio, en la práctica constante y en la búsqueda de entender conceptos difíciles. En el ámbito deportivo se manifiesta en el entrenamiento diario y en el compromiso de superar las limitaciones físicas y mentales. En ese sentido, hay que decir que el esfuerzo requiere sacrificio, ya que implica postergar gratificaciones inmediatas para obtener recompensas a largo plazo. A menudo o frecuentemente implica dejar de lado el ocio y enfrentar desafíos con una actitud proactiva. Cuando una persona se esfuerza, no sólo se acerca a sus metas, sino que también desarrolla habilidades clave como la disciplina y la autodeterminación. Estos atributos fortalecen la capacidad de enfrentar situaciones complejas y contribuyen a forjar un carácter sólido y resiliente. En definitiva, también hay que cultivar la perseverancia, el valor de no rendirse, porque si el esfuerzo es el motor, la perseverancia es el combustible que lo mantiene en marcha. Perseverar en realidad significa mantenerse firme en la tarea y seguir adelante, cueste lo que cueste, incluso cuando los resultados no se ven de forma inmediata. Es la capacidad de seguir intentándolo a pesar de los obstáculos, de levantarse después de cada caída y de enfrentar las dificultades con una actitud positiva. La perseverancia, además, es la fuerza interna que ayuda a las personas a resistir cuando todo parece estar en su contra y es lo que diferencia a aquellos que abandonan de los que logran el éxito. La perseverancia, además, se puede decir que es especialmente importante y valiosa en un mundo que tiende a premiar lo inmediato y a minimizar el valor del proceso. Muchas veces se nos muestra el éxito como algo instantáneo o fácil de obtener, sin mostrar el esfuerzo constante y la dedicación necesarias para alcanzarlo. Sin embargo, en la vida real la perseverancia es crucial, pues los resultados no suelen llegar de inmediato. El éxito es el resultado de un proceso prolongado en el que la constancia y la dedicación son totalmente indispensables. Ejemplos de esfuerzo y perseverancia en la historia son numerosos los ejemplos que hay. La historia está llena de ejemplos de personas que han logrado grandes cosas gracias a su esfuerzo y perseverancia y también a su tenacidad. Thomas Edison, por ejemplo, inventor de la bombilla eléctrica, solía decir que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de esfuerzo, de transpiración. Edison realizó cientos de intentos antes de dar con el diseño adecuado para la bombilla, demostrando que el fracaso es sólo un paso en el camino hacia el éxito. Su perseverancia y dedicación le permitieron transformar el mundo y mejorar la calidad de vida de millones y millones de personas. Otro ejemplo de esfuerzo y perseverancia es el de Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Jordan fue rechazado del equipo de baloncesto en su escuela secundaria, lo cual fue un duro golpe para él. Sin embargo, en lugar de darse por vencido, trabajó aún más duro y perseveró, lo que le llevó a convertirse en una leyenda deportiva. Su historia muestra cómo el fracaso y la dificultad pueden ser un motor para alcanzar la grandeza. Esfuerzo, por tanto, y perseverancia en el desarrollo personal son algo clave. Además, hay que señalar que el esfuerzo no sólo se refleja en los logros externos, también desempeña un papel fundamental en el desarrollo personal. Cada vez que una persona se esfuerza y persevera, desarrolla habilidades de gestión emocional, de autodisciplina también y de autocontrol. Aprende a no dejarse vencer y seguir adelante en el desarrollo, en el logro de sus metas personales. Fortalece la autoestima, ya que cada logro alcanzado se convierte en una prueba del propio valor y de la capacidad de superar desafíos. Además, la perseverancia fomenta una actitud resiliente frente a la vida. Cuando una persona enfrenta dificultades con tenacidad, con fuerza, aprende a adaptarse a los cambios y a no rendirse ante los fracasos. Este tipo de mentalidad es especialmente útil en un mundo lleno de incertidumbre, ya que permite enfrentar las adversidades sin perder de vista los objetivos a medio y a largo plazo. La resiliencia, la resiliencia insisto, que es la capacidad de adaptarse y superar los problemas, es en gran medida una consecuencia de la tenacidad y de la perseverancia. Por supuesto, se pueden explicar consejos para cultivar el esfuerzo y la perseverancia. Aunque cada persona, hay que decir que tiene su propio proceso, existen estrategias que pueden ayudar a desarrollar la perseverancia. Una de ellas es establecer metas claras y alcanzables, dividir los objetivos grandes en tareas más pequeñas y manejables permite también avanzar poco a poco y celebrar cada paso hacia adelante. Esto ayuda a mantener también la motivación y a reconocer los avances, lo cual es fundamental para no desanimarse ni desmotivarse. Otra estrategia es practicar la autodisciplina. Esto significa crear rutinas y horarios que ayuden a mantener la constancia en el trabajo, o en el estudio. Por ejemplo, dedicar un tiempo fijo cada día para trabajar en una meta permite desarrollar una disciplina que con el tiempo se convierte en una costumbre o en un hábito. También es importante aprender a manejar las distracciones y a posponer la gratificación inmediata, en favor precisamente de resultados futuros que queremos conseguir. Finalmente hay que decir que es fundamental tener una mentalidad de crecimiento que implica ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de como derrotas. Las personas con una mentalidad de crecimiento creen que pueden mejorar y aprender de sus errores, lo cual es esencial para mantenerse motivado en el largo plazo y en el medio plazo también. En conclusión, se puede afirmar que el esfuerzo y la perseverancia son componentes esenciales para lograr resultados en cualquier aspecto de la vida, aunque el camino hacia el éxito puede estar lleno de obstáculos y fracasos. Quienes están realmente dispuestos a trabajar duro y a no rendirse tienen una mayor probabilidad de alcanzar sus metas. Estos valores no sólo llevan al éxito sino que también contribuyen a desarrollar un carácter fuerte, a fortalecer la autoestima y a fomentar una actitud resiliente frente a los desafíos. En un mundo que frecuentemente promueve el éxito rápido, es esencial recordar que los logros más significativos son el resultado de un proceso constante y continuo y profundo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de youtube. Hasta siempre.